Fue vivir en una mansión ¿A qué? ¡Tú más señoras! ¡No! Hola YouTube, soy Andy Bienvenidos a un nuevo video Ey, ¿qué pasa con ese perro, pues? ¡Pero bros! Este video es un poco más personal Nos vamos a devolver al 2019 Bienvenidos al 50 cosas sobre mí ¡Wow! Este video lo quiero hacer, muchachos Porque quiero que nos conozcamos más Sepan más sobre mí Yo sé que a ustedes les gusta mucho el chisme ¿Qué, mani? Todo bien Tumba puertas ¿Solo tumba puertas? Primera Me encanta con mi vida Tumbar puertas ¡No! Tuve una infancia muy chimba Por eso como que siempre la quiero repetir Siempre quiero como llegar a ella otra vez Por eso es que hago este tipo de video ¿No quieres salir de esa etapa? Ser adulto, bro ¿Qué piensa ser adulto? Es aburrido, bro, la verdad Siempre tuve una infancia muy chimba, la verdad No me quejo de nada ¡Ay, bro, bro! En este momento tengo 24 años Pero a los 18 años estuve en el calabozo ¿Qué, bro? A los 13 años me quebré este brazo Montando tabla, skate Y fui arquero de fútbol Y me quebré estos tres huesos Así Sí, por un balonazo ¿Qué? Sí, Mati Y lo chutó Cristiano Ronaldo, bro Mi nombre real es Andrés Andy, Andrés Todo tiene sentido Mi color favorito es el blanco Siempre me he visto de blanco La verdad, me encanta El rojo También es chimba de color Mira, blanco con rojo Ok, ok A los 22 años Me expulsaron de la universidad Y es verdad Mi serie favorita es Rick y Morty Y no solo me gusta la serie de Rick y Morty Literal, en serio Me encanta todo lo que tenga que ver con Rick y Morty Rick y Morty, bro ¿Qué cara? ¿Se tatuase a Rick y Morty ahí? ¿Se tatuase a Rick y Morty ahí? Tengo más tatuajes de Rick y Morty Sí Mira, Rick y Martí Me encanta, o sea, me encanta Rick y Morty Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Todo el universo de Rick y Morty Es una chimba Y tienes cuadros en la casa Tengo un cuadro en la casa No, tengo cinco ¿Cinco cuadros? Que forman un cuadro, mani Ok, ok Camisas, bro No sé, yo sí me considero fan de Rick y Morty, bro Sí, bro, sí parece Bro A los 17 años estuve internado Y me diagnosticaron déficit de atención Ok Mano, mano, mano La puerta, la puerta, bro Monkey White es la marca Es la marca Mi película favorita de todos los tiempos Siempre es y va a ser Los ilusionistas ¿Qué? ¿Qué mierda de película, bro? Bueno, qué chivas de película Basura, basura de película, bro Es la marca Es Monkey White, la marca Manos, me cuesta mucho, mucho, mucho Decir que no Cuando alguien me dice que Ay, acompáñame allí La verdad, me cuesta mucho decir que no Vamos a tomar esa puerta Vamos, vamos, vamos ¿Qué te cuesta, bro? Está bien, está bien Dale, dale, dale Ay, bro, 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 bro Odio con mi vida El chisme Y a los influencers En general de Instagram Esa gente que solo vive de esa De polémica O sea, no tratamos de involucrarnos mucho en esa vuelta Porque es que eso no alimenta nada Eso es tóxico, bro Eso da mucho dinero Pero las personas, bueno, se vuelven una mierda Sí Todo quiere en general Ay, bueno, problema Y si pasa una polémica Tú tumbando una puerta ¿Qué vas a hacer ahí? Pues respondo, bro Pero no saco provecho de esa polémica Yo sé que vas a sacar provecho No me gusta el efectivo Nunca cargo efectivo Ni una moneda Solo Solo targetica, papi Bro, ya hay una caca de perro Tengo muy mala memoria Memoria de pollito, mano Ok ¿Y sabes por qué? ¿Por qué qué? Tienes mala memoria Ah, tengo muy mala memoria, mano Eso es que dice memoria de pollito Sí, pero ¿Pero sabes por qué? ¿Por qué qué? Tienes mala memoria Ah, tengo muy mala memoria Si pudiera tener un superpoder Sería teletransportación Baf Baf Quedaron impactados, bro No, no, no Imagínense en uno poderse teletransportarse A Dubái A Dubái O a la cama de tu mamá, bro Uno podría tener dinero ilimitado Se teletransportaría a una bóveda de banco Cuál es el dinero, lo sacaría a mano O sea, la teletransportación Es el poder más completo que hay Y que existe La verdad, sí A mí me gustaría ser invisible Invisible Para meterme al cuarto de tu mamá Ay, no Le tengo muchísimo miedo a la muerte Por eso es que me disfruto Cada momento, cada día Como si fuera el último día ¿Por qué? Rompiste ahí ¿Cómo está? Ahí He tenido muchos trabajos He trabajado de call center De rap y domiciliario ¿Por qué? Y preto del bulevar Con mi compa flaco arremangando En el campo también Cargando papitas Eso ya es mentira, bro Ganadero sí Es verdad, mano No te creo Yo vine del campo Pues haz otra cosa Mano, mira esa puerta No, bro No, no, no Esa no se puede, bro Es de vivir, bro No Bro, eso se revienta Se revienta durísimo No, no, no Nunca me gustó estudiar Odié el colegio Y me gradué por ventanilla Muy quieto, bro La verdad, yo también ¿Sí? ¿Te quedaste por ventanilla? Sí, bro Rompiste Ventanillero sí ¿Tumba ventanas? No Yo era de esas típicas personas Que hacían bullying en el colegio Y la verdad me arrepiento Con toda mi vida De haber hecho esa vuelta Sí, bro Muy quieto ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue entonces? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A mí me hacían bullying, bro? ¿A usted hacían bullying? Voy, güey Otra cosa es que odio estar donde hay mucha gente Por eso es que siempre grabamos nuestros vlogs así como en la calle Y solo nosotros son Amo con mi vida que me saluden en la calle Chima encontrarnos con ustedes en la calle, güey Pues la verdad, sí, la energía de la gente es muy chingosa Sí, no, nunca cambien eso Tengo un supuesto don Que es que me puedo tirar un peo cada vez que yo quiera Bro, ¿qué carajos con ese? Ya, bro, qué p... Hay gente que cree que no me da pena nada Pero a mí me da mucha pena las cosas O sea, a mí no me da pena llegar No, bro, no, bro, 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 bro Qué pena este, güey ¿Qué? ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Cambió el mundo? ¿Pasó algo en el mundo? Nada Está lloviendo, bro Por tu culpa ¿Sí ves, mano? Me voy a hacer la paja aquí Como les dije, mani, no me da pena nada Qué pena andar con usted, güey Qué horrible ese señor, hijo Me da mucha pena hablar en público Pero lo hago para combatir este miedo Gracias a todos Un aplauso Gracias Me encanta el Monster Mi bebida favorita es el Monster Y esto no es promoción Nina, ojalá Monster nos patrocinara Monster, por favor El Red Bull también es delicioso Red Bull te da alas El Red Bull y el Monster son mis bebidas energéticas favoritas Porque imagínense nosotros patrocinados por Red Bull O por Monster No tengo muchos amigos En realidad no tengo casi amigos O sea, mis amigos los puedo contar con estos tres dedos Mi mejor amigo es el que está detrás de la cámara Salud Pocos amigos, pero reales Ok Mano, mira esta casa Mira esa puerta Con todo eso que estamos haciendo de YouTube Y todas las vueltas Quiero invertirlo en hacer empresa Para dar trabajo a personas que sí lo necesitan De verdad Se viene marca de ropa Unas ideas y unos proyectos increíbles Se vienen cositas Mano, esa casa está muy pupiro Mano, mano A los 15 años sufría de acné Pero horrible Parecía una mazorca literal ¿Tenés una foto? Sí, por aquí se las veo Gas Mi sueño de siempre desde chiquito Fue vivir en una mansión Ok ¡Toma, señora! No La mascota de mis sueños es este tigrillo Ok Está lindo Son hermosos, hermano Está lindo Mano, mano Ustedes son durísimos Me encanta la lluvia Pero no cuando salimos a grabar, mani Sí, lo horrible Mano, 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 mano Mano, yo hablo inglés ¿Pero hablo inglés? Yo hablo inglés Y tu madre en mi boca ¿Pero? ¡HANDO! Una puerta de piedra ¡Oh, Dios mío, hermano! ¡Hasta la lluvia! ¡Hasta la lluvia! ¡Hasta la lluvia! ¡Hasta la lluvia! Soy una persona muy curiosa Por eso es que hacemos tantos videos Así como infiltrándonos a lugares abandonados Queremos hacer uno infiltrándonos a un hospital mental abandonado ¡Bro! Mano, yo digo, man, es como escalofrío ¿Y dónde hay a loquitos, bro, aquí? Loquitos fantasmas ¡Sí! ¡Ay, qué chingos, mamá! ¡Nuro! ¡Hasta la lluvia! ¡Ah, no! No estoy muy de acuerdo con muchas reglas del mundo en general Por eso es que me tatué aquí la palabra disruptive ¿Ahís? Es eso, que no estás de acuerdo con muchas de las reglas ¿Pero las compras? ¡Quieres disruptivo! ¡Sí! En mi tiempo libre me gusta mucho ver películas O sea, yo no soy alguien muy callejero De la calle a la casa Prefiero mil veces estar en la casa O sea, a mí me gustan mucho los perros Me encantan los animales Tengo dos perros en mi casa No, tengo tres perros en la casa Y dos gatos O sea, me encantan los animales No, 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 no Creo que rompimos esa puerta, bro ¿Qué será, bro? Aquí en Medellín hay un movimiento musical muy chimba Que es la Guaracha Yo antes era DJ de Guaracha ¡Gas! ¡Gas! ¡Dice época oscura, man! Manu, mano, mano ¿Qué estás haciendo? Manu, mano, usan un sumoto, bro ¡Buenos días! Mi comida favorita es la pizza Pero no cualquier pizza La pizza super estomada ¡Wow! ¡Horrible! No le... ¡Ay, manu, manu, manu! Uy, manu Esta cosa de pronto no le va a gustar a muchos Que siempre dicen ¡Ay, cómo Andy está! Me encanta el vapo O sea, no entiendo por qué le dan mucho tabú a esa vuelta A mí no me gusta, bro No es marihuana, no es nada ¡Ay! 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 Mi primer video de YouTube fue hace 13 años Fue infiltrándonos a la casa de J Balvin Todo empezó de ahí, bro Eso fue muy chido, mano ¡Ay! Manu, no Manu, no Manu Manu, corre, corre, corre No soy esquizofrénico Pero en mi vida he tenido un episodio de esquizofrenia Ok Ok, me siento ahí Fue muy heavy O sea, vi personas que no estaban ahí Y me hablaban Y te hablaban Me hablaban Pero no soy esquizofrénico, mano Bueno Te digo que yo no soy esquizofrénico Manu, mano, mano No hay nadie ahí ¿Qué te pasa? Bro Manu, mano, mano ¡Qué cara! Me encanta comer como demasiado en exceso Aunque me vean muy flaco Chimba, porque yo no engordo, man Y me voy a regalar una hamburguesita Soy 100% heterosexual Pero en mi infancia Excermente con hombres Y con mujeres Y con muchas cosas Porque la verdad soy No sé, soy muy curioso Soy muy loquito, man No creo en Dios Pero siento que hay algo ahí Que sí nos cuida Fue el que creó todo esto Pero no creo en el Dios católico Pues, ni en el cristiano Ni en el musulmán No es que sea ateo Porque sí creo en algo ¿Crees en este? ¡En este! Ok Creo que digamos la energía Es el... ¡Ay, Dios mío, mano! Bueno, bueno, bueno Que la energía positiva, negativa De toda esa vuelta Es nuestro Dios Yo les había mentido En una de estas cosas Mentí en que mi primer nombre No es Andrés Mi nombre real Sí es Andrés Pero Andrés Es el nombre Es el segundo nombre ¿Y el primero? El primero Nunca se los voy a decir en mi vida Porque detesto ese nombre El primero es... ¡Oh! ¡No! Bueno, muchachos Espero que les haya gustado Es un video muy diferente a los demás Es algo más personal Pero será porque mucha gente Me lo estaba pidiendo Dígame si les gusta este tipo de videos Obvio no van a ser siempre de este tipo ¿Por qué les dije que tú fueras conmigo? Si les gustó Déjenmelo saber en los comentarios Se viene contenido duro, muchachos Como les dije Eso es el hospital mental Esas cosas son... Se vienen cositas Espero que me hayan conocido un poco más No me gusta hacer este tipo de cosas Porque soy más de hacer, ¿cierto? En vez de hablar Nos vemos en un próximo video ¡Chao! ¡Chao! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! El loco e infrítido En el centro comercial Se cuela sin miedo Una risa contagiosa Un espíritu ahuado Haciendo travesuras Que nos hacen rey Sin parar Nada risa contagiosa